Es un hombre que vive peligroso Todo lo que hace es sabroso Cada vida que lo ve, te descubre como bien Y esas novelas de la mañana Hombre secreto, hombre secreto Y has dado un número y quitado el otro Y has dado un número y quitado el nombre Y esas novelas de la mañana Hombre secreto, secreto Y has dado un número y quitado el otro Hombre secreto, secreto Hombre secreto, secreto, secreto